Oye, estoy con mi amiga Vania Macías. ¿Cómo estás, Vania? ¿Qué tal? Bien, feliz de estar acá. Vania, no para, es una máquina, es literalmente una máquina de trabajo. Pero además es una máquina de trabajo, de servicio. O sea, es una máquina de servicio. Te vi en el Facebook en estos días, en las famosas charlas TED. De ahí, el domingo acabas de estar en lo de Lucho Quequesana. Antes has estado en Orígenes Virú en el Igna, que eso es tuyo. Después, esta chica que eres Iron Man, tu novio es Iron Man. Es pasión, pasión. Yo sé, yo sé. Sí, pues, es que en verdad apasiona cuando ves resultados. Y además cuando ves un país que lo que falta hacer tanto. Lo que falta hacer tanto, ¿no? Cuando te encuentras con inostrosas y demás. Qué terrible. Pero tú eres de las, Vania es de las mujeres, de las personas que toman acción. Eso se llama tomar acción. O sea, podría y sería válido que tú hayas optado, que hubieras optado por seguir la vida de acuerdo a los medios que tú tienes y que tus padres se han generado. Que no está nada mal, que me parece muy bien. Sí. Y es súper válido. Pero tú optaste el otro camino. El del servicio y el de poner tu talento, toda tu carrera a disposición de los demás y a cambiar algo que te jorobaba mucho. O sea, tú no eres una mujer que mira y dice, bueno, ay, qué pena esto de los semáforos, los chicos pandilleros, qué pena la pobreza. Ya, sigo, luz verde, sigo con mi camioneta. No, tú, a ti eso te ha tocado profundamente y eso ha sido el motor para generar cambios en muchos jóvenes, desde el inicio, la primera piedrita, ángeles de arena, qué sé yo, y hasta hoy de uno que es este espacio de transformación. Tú transformas a través del baile la vida de los adolescentes. Sí. O sea, en realidad es bonito el momento y gracias por la invitación, Carlos, me pareció increíble. Yo he hecho dos test. Si sabías que estabas así con tanta chamba, no te invitaba, amiga mía. Porque la veo a mi amiga, la veo molida, o sea, la veo y la conozco. Entonces la veo y le digo, guarda, chola, te va a dar un surmenaje. No, no, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero no, te contaba que yo he tenido dos TEDx, el primero fue en el 2014. Correcto. En donde conté un poco la historia de cómo empezó, ¿no? Son estas charlas inspiradoras. Exacto. Tienes 14 minutos. Tienes 14 minutos para contar tu caso. Exacto. En el caso, lo que a ti te moviliza. Sí. Y eso, a partir de eso, inspirar al auditorio. Bueno. Y esta vez, lo que quise hacer es contar, después de 13 años, dónde estamos, dónde está de uno, lo que se ha logrado y la evidencia y sustentación del trabajo, ¿no? Entonces un poco empecé con toda la problemática que hay a nivel educativo con el tema de habilidades blandas, ¿no? O sea, el Banco Mundial establece que tenemos una crisis del aprendizaje, hay escolaridad, pero no hay aprendizaje. Entonces, ¿qué está pasando? No entendemos un pito de lo que nos enseñan en el colegio. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es porque no hay un trabajo a nivel emocional, ¿no? Es lo que yo siempre te voy a explicar. O sea, si tú pones un jarrón y el jarrón tiene una grieta y pones agua, se va a caer. Ahí está el jarrón. Dices, pero el jarrón debería contener el agua. Tiene una grieta, el filtra. Exacto. Y en el caso de los seres humanos, las grietas son nuestras emociones dañadas, lesionadas. Totalmente. Nuestras heridas, nuestras heridas. Sí. Y lo que ha pasado es que en estos 13 años, en este trabajo de campo y en el impacto que damos anualmente, digamos, a más de 7.000 jóvenes y adolescentes, lo que hemos logrado es una metodología innovadora hecha en Perú, que ya estamos listos para escalar, ¿no? Entonces, ese es el momento, es un momento así como súper importante. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, claro, el arte como tal cura heridas. Como herramienta. Como herramienta, cura, regenera. O sea, mira lo que estás haciendo tú, lo que hace Juan Diego Flores. Las artes escénicas, ¿no? Sí, en general. Pero sí, las artes escénicas, ¿no? Bueno, la música en general también. Es en mi partizo. O sea, yo digo... Tú en específico las artes escénicas, pero también desde la música, por ejemplo, que es lo que hace Juan Diego, obvio, también hace lo suyo. O sea, todo esto regenera, sana. Nosotros usamos el teatro, usamos la música, el teatro foro, por ejemplo, que viene del teatro lo oprimido, ¿no? Y tú ya tienes, entonces, después de 13 años, esto ya tiene un sistema, una forma, es como... O sea, voy a usar un término, no sé si se le da igual. Franquiciable, en el buen sentido de la palabra, digamos. O sea, ya hay un manual, by Bania Macías. By Deun. By Deun no eres tú, pues, no te hagas la humilde. Sí, esa es la clásica discusión entre Bania y yo. Es que somos un equipo. Es todo el equipo, yo sé, yo sé, y te debes al equipo y el equipo se debe a ti, pero están comandados por ti, tú lideras el equipo y punto. Bueno, Deun no, Bania Macías y sus 50 amigos. A lo que voy es, ya tienes una metodología probada y comprobada para insertar gente a la sociedad, para transformar vidas. ¿Y qué vas a hacer con eso? Lo tienes que llevar al mundo, o sea, lo tienes que llevar a otros países. Sí, sí, un poco, un poco, bueno, acabo de terminar mi diplomado en neuroeducación, estoy feliz. ¿De neuroeducación? De neuroeducación y, bueno, quiero seguir ahondando porque, y también hemos estado, bueno, estamos mandando al equipo diferentes capacitaciones para tener la sustentación científica de lo que hacemos, evidentemente. Entonces, ahorita me estoy yendo a Finlandia, ¿no? Gracias a la embajada de Finlandia me están mandando y voy a tener, claro, la suerte de poder visualizar estas escuelas que están número uno en el mundo, ¿no? Porque han abordado también desde el arte, ¿no? Entonces, la danza, por ejemplo, es parte del currículo. Entonces, en realidad hay muchas cosas que podemos hacer y lo que yo digo es, somos un país tan creativo, ¿entiendes? Y no puede ser posible que suceda lo que está sucediendo. Entonces, nosotros, las cifras son maravillosas. O sea, los chicos graduados de los programas de liderazgo, de los programas de formación, nosotros tenemos dos programas de formación, uno gratuito y otro pagado. Correcto. Y el gratuito se soporta gracias al pagado. Exacto. Es como tiene que ser. Y el que puede pagar tiene que soportar al otro. Exactamente. Es obvio. El 90%, ¿no?, tiene empleabilidad y por vocación, más del 65% ha logrado un emprendimiento. Por supuesto, el 85% tiene una vida, por supuesto, el 85% tiene vida plena. Lograr un emprendimiento, para aterrizarlo mucho más, significa que se convierte en empresario. Exactamente. Y el 60% ha replicado el modelo, no lo ha replicado exactamente, pero ha, digamos, gestado algo similar. Toma como base este modelo y lo replica. O sea, es un efecto multiplicador. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y es el aporte de todos. O sea, no es una idea de mí. Ha sido de cada uno de los graduados, de cada una de las personas que han pasado por la escuela, por Ángeles, por todo, ¿no? Entonces, es bien gratificante eso. Eso es lo que me pila, pues. Eso es lo que me da fuerza. No, yo sé. No me cabe la menor duda. Se está haciendo algún cambio, ¿no? Te vas a Finlandia. Sí. Gracias a él. El modelo educativo es la envidia del mundo. De Finlandia se pasó. ¿Cómo se llama el embajador de Finlandia y del Perú? El apellido, el apellido, el apellido, Mika, pero el apellido, sí, prefiero no decirlo. Correcto, correcto. Soy muy tada, pero es complicado. Eso es lo que se usa el pronunciarlo. Y bueno, oye, y acabas de presentar Orígenes Virú. Sí, que es un espectáculo que tenemos con D1. El director de la compañía D1 es Michael Grijalva, que la está rompiendo. Y bueno, armamos este espectáculo, él y yo, a partir de lo que sucedió con El Niño Costero, ¿no? Y ahora estamos armando Mírame, que lo vamos a presentar el 10 de noviembre en el Teatro de la Biblioteca Nacional a las 8 de la noche. Mírame. Sí. El 10 de noviembre, lo estás anunciando con tiempo. Vámonos a un corte y de ahí cuéntame, por favor, de qué trata Mírame. Ya. Eso va a estar bueno. Lo único que yo les sugiero es que compren con tiempo sus entradas. ¿Están en Teletiquet? Sí, van a estar. ¿Dónde están? ¿En Teletiquet? Compren en Teletiquet de One y Metro sus entradas para el siguiente espectáculo, el montaje de Vania Macías. Mírame, ¿en el Nacional? No, en la Biblioteca. En la Biblioteca Nacional. El Teatro de la Biblioteca Nacional. El Teatro de la Biblioteca Nacional, que está también sobre Javier Trao. Sí, está al lado de... El Mario Vargas Llosa. El Mario Vargas Llosa, exactamente. El buenazo. Bueno, Carlita, háblame al micrito que no te escucho, Carlita. Todavía no he desarrollado el tema de leer labios. No, estoy coordinando con nuestro querido John. ¿Qué tal, John? ¿Todo bien? John, te cuento, Vania, que es el primer día de trabajo de John aquí en la cabina. Sí. Mira, me tocó, me tocó tu primer día. Sí, sí, sí. Ojalá le hubiera tocado en otro programa, pero bueno, le tocó en el mío. Traten de traerme los más entrenaditos. Pero yo... Pero todo bien. ¿Qué tal, John? Estamos sobreviviendo juntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranquilo. Vamos, vamos. Si llego hasta las 10. No, el 10, no, hasta las 10 sobrado. Los demás les importa un pito, la radio. El único que ama la radio soy yo acá. Son las 6 y 45. Ya volvemos aquí en Capital. La intimidad de dos amigos, pues, ¿no? Juan y yo en los comerciales les tomamos la licencia de reírnos un rato, de rajar de medio mundo. En realidad, ¿qué raja soy yo? Y hablar un poco de nuestros hijos y de nuestras vidas que... No entiendo. Pero concluimos, sin contarle a nadie, lo que hemos hablado, que nuestros hijos son lo mejor que nos puede haber ocurrido. Es lo mejor que ha podido pasar, sí. Muy grande. Bueno, son las 6 y 51. ¿Estás? ¿Ya qué? ¿En un mes? ¿Menos de un mes? Tienes un espectáculo en el Teatro Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Es el teatro de la Biblioteca Nacional. Exactamente. ¿Cómo se titula? Mírame. Mírame. ¿Y de qué trata Mírame? ¿Qué? Hace tiempo hemos venido analizando un poco la chamba. Correcto. Y nos dábamos cuenta que gran parte del proceso terapéutico era el que se sientan mirados. Doctor, ¿estás con Parkinson? Que estás pa, 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 tranquilo. Relájate con la música. Ese pánico al dejar vacíos en la radio a mí no me da miedo. Tranquilo, Johnny. Mira, vamos a hacer un juego radial, Johnny. Todo en silencio. Todo en silencio. Todo, todo, todo. Se fue la música. Se fue. Claro, se fue. Es que tú sabes que ahí en la radio el código es no puede haber un vacío porque si no la gente cambia. Mira que no cambia. Ok. Nadie cambia. Seguimos. Hacemos una blanca. Tarda. Una blanca, qué buena. Bueno, vamos, Johnny, vamos. Y ahí, entonces mira, te diste cuenta de lo que, del trabajo que hacías con estos chicos. Algo me estás diciendo. O sea, en realidad no solo es desde el lado de Ángeles, sino la escuela también, ¿no? Y el cambio muy fuerte que se da cuando se miran unos a otros. O sea, el hecho de simplemente hacer un espejo, mirarse a los ojos sin hacer nada, sin moverte, sin meter las manos en los bolsillos, sin cruzar los brazos. Simplemente mirar. Te tiembla la cara. La gente no sabe. La gente se mira muy poco. Es que mirar es conectar. Exacto. Y cuando yo te miro, no solo te conecto contigo, sino te reconozco como tal. Y queríamos abordar el tema de diversidad, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque sentíamos que cuando uno no conoce a otro, puedes juzgarlo, ¿no? Es muy fácil juzgar cuando no conoces, cuando no miras. Entonces, ¿qué pasa cuando me empiezo a mirar? Entonces, el proceso en D1 es primero me miro yo, empiezo a mirar y aceptar con lo que vengo. Con lo que es bueno, con lo bueno, con lo malo, con lo que soy. Es decir, hermana, tengo 20 años mirándome en terapia. Claro, pues, claro. Es que es parte de... Y el arte es una herramienta súper poderosa que es no verbal, es lúdica, apela a tu niñez y juegas con eso. Entonces, en un espacio de contención comunitario, te permite ser tú y empezar a mirarte con cariño. Eso que no te gustaba, lo miras y lo aceptas. Lo tomas, lo acoges, es tuyo, ese dolor, esa pena, esa grieta. Esa grieta de la cual hablábamos, ¿no? Sí, claro, esa herida. Exacto. Entonces, en ese proceso de mirarte, empiezas a decir, ok, yo soy esto. Yo soy esta persona, yo tengo... Pero gracias a eso eres quien eres, además, ¿no? Exactamente. Esto me sirve para, por esto yo soy quien soy. Y me siento, o sea, empieza a gestar un proceso identitario de pertenencia. Así es. O sea, pertenezco acá, pertenezco allá. Eso es lo que hacen las pandillas. Las pandillas apelan a ese sentido de pertenencia. Es como, ok, te veo un poco inseguro. Entonces, oye, acá te doy un espacio donde te vas a sentir seguro porque ya perteneces a algo. Te protegemos nosotros, ¿no? Así es. Y ahí cuando ya te gustó, ah, bueno, si quieres seguir perteneciendo, entonces tienes que hacer esto y lo otro. Son las cosas malas que debes hacer. Entonces, eso mismo, desde una perspectiva positiva, es el trabajo que hacemos. Entonces, ese proceso tan bonito de mirarme, de decir, oye, yo soy esto. Entonces, después mostramos la diversidad desde la parte religiosa, desde la parte de orientación sexual, ¿no? Y la libertad que uno puede tener. ¿Y por qué voy a ser juzgado por ser quien soy desde el lugar en donde me pongo? Entonces, es esa, ¿no? Es ese mírame como ven. Esa es la médula, esa es la razón de ser del espectáculo. Exactamente. Entonces, está muy bonito. ¿Qué tal chambaza? Sí, y Lucho, vamos a ser cuarenta, más de cuarenta. Con Lucho Quequesana. Lucho Quequesana va a estar también tocando con nosotros. ¿Zuquena? Va a estar haciendo Pangea. Lucho y Zuquia, claro. Que es el nuevo disco que está muy bacán. Vino aquí hace una semana, hace dos. Muy gracioso, Lucho Quequesana. No es lo máximo. Y olvídate, no sabes lo que ha sido, lo han ovacionado. Seguro. El sábado y el domingo, ¿no? Seguro. Bueno, y ahora te van a ovacionar a ti. A todos, a todos, ¿no? O al equipo, a toda tu compañía, al equipo. Y la compañía de uno está dando calado. O sea, realmente este viernes y sábado creo que han sorprendido a todo el público que fue a verlos. Porque comunican muchísimo y están teniendo mucho nivel, ¿no? Entonces me siento súper orgullosa de lo que va a suceder. Y es un momento en donde vamos a comunicar todo lo que te estoy contando, ¿no? Estos resultados maravillosos y este gran salto, ¿no? Y toda esta chambaza que tú vienes haciendo desde hace 13 años y que gracias a esta chamba te permite ir a Finlandia ahora y husmear por ahí cómo funciona el modelo y seguir y que a partir de eso hagas crecer más. O sea, aportar. ¿Alguien, alguna autoridad en el Perú te ha llamado para implementarla? Me imagino. Yo llamaría, pues sí o no, Carlita. Bueno, estamos teniendo un acercamiento ahora con el Ministerio de Educación, con la Abrel. Hay un equipo que me ha parecido muy bueno, de gente muy joven. ¿Por qué le ponen, Carl? Claro, dijo Ministerio de Educación. Tan, 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 tan. No, te sorprendería. La verdad es que, bueno, yo creo que la verdad, bueno, Saavedra lo vacaron y ahora está como cabeza de educación de Naciones Unidas, ¿no? Así es. No tengo que decir más, ¿no? Increíble, que es. Cachetadón al Congreso. Sí, pues. Lo de una persona como Marilu Martín, que es una persona de primera. Entonces, gente que ha sido, ¿no? En donde no los han dejado chambear y son personas que están aportando. En el mundo, ¿no? En el mundo. En el mundo de verdad destacan, increíble. Exactamente, ¿no? Y acá cuatro bestias no se dieron cuenta y por como cuatro bestias mezquinas. Por intereses particulares. Por intereses particulares. Particulares. Correcto. Entonces, es lamentable. Nos reventaron al país. Exactamente. Nos perdimos la pepita. Exactamente. Pero bueno, no nos vamos a perder de Bani. Entonces, te han convocado, te están convocando para... Estamos en conversaciones. Hemos empezado, acabamos de iniciar conversaciones para abordar. Y eso no tiene que ver con dinero, obviamente. Tiene que ver con, cuando tú dices estamos en conversaciones, tienen que ver con que se respete el modelo. Sí, sí, una serie de... Que no te revienten el esquema de lo que tú has venido chambeando y que tú sabes que he probado y comprobado. Sí. Bueno, ahí están habiendo experiencias exitosas, ¿no? El caso de Joaquín Leguía con Ania, por ejemplo. Así es. Con las TIN y con la Tierra de Niños, que es una labor encomiable, maravillosa. Es una persona que admiro muchísimo. Se ha logrado poner como política pública. Entonces, ese tipo de cosas han sucedido, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos siempre fe, ¿no? Y esperanza en que podemos realmente hacer cambios. Muy bien. Faltan dos minutos para las siete y a mí me va, me parece muy importante que Vania, desde todo lo que sabe, siente, vive, te hable a ti, que estás manejando ahorita y que tienes hijos, y te diga cuál es la importancia del arte en nuestros hijos. Ya lo has dicho en los niños, en los seres humanos en general. Lo has dicho, si has escuchado toda esta conversación con Vania en algún tramo, ha dicho algo muy importante. Sí, es con la epilepsia del... Tranquilo, Cholo, con la perilla. ¿No? Carlita, ¿me parece? Mi compadre está así como... Tiene un tic con la música, ¿no? Me parece, Carlita. Su primer día. Sube y baja. Sube y baja. No sé, como... Tranquilo, mi brother. No te pongas en escala de Ritter, grado 9. Pero está bien, pero Johnny, está bien. Está bien, Johnny. Ya está. Ya está. Vamos a darle su ribotril. Bueno, a lo que quiero llegar es a esto. La música resana emociones, cultura dolores. El arte, perdón, las artes en general. Nosotros, sí. El arte escénico, específicamente la danza, en nuestro caso, con el desarrollo humano, es una herramienta poderosísima para abordar emociones, ¿no? Correcto. Y nosotros, como seres humanos, tenemos un cerebro emocional. Eso ya está demostrado científicamente, ¿no? Nos regimos por la amígdala, que es la que controla al medio, en el lóbulo temporal, tu cerebro emocional y controla tu conducta, ¿ya? Entonces, es súper importante el tema emocional. Si no tienes resuelto el tema emocional, tu rendimiento no va a ser igual. Entonces, eso es lo que hacemos. Y lo hacemos desde la escuela, ¿no? Como desde los programas sociales. Entonces, eso es lo que estamos abordando, eso es en lo que creemos y las pruebas que tenemos creo que dan fe de eso, ¿no? Y los resultados son alucinantes. Y es tu cuerpo. O sea, lo que usamos es, la herramienta es tu cuerpo, ¿no? Entonces, es pararte con lo que eres, como vienes, tal cual. Entonces, creo que es una herramienta poderosísima que podemos utilizar. Ya la hemos mostrado durante 13 años que es efectiva y que ahora es del Perú, ¿no? Qué maravilla. Y está a disposición. Entonces, en realidad eso es lo que queremos. Es este momento súper especial para nosotros, en donde estamos realmente proyectándonos a una escala, primero en nuestro país, evidentemente, y después será a nivel internacional. Muy bien. Así que ahí vamos. Bueno, Bania, te felicito. Y para que la apoyen y nos apoyen, no se pierdan, mírame, este 10 de noviembre vamos a estar en el Teatro Mario Barajayosa de la Biblioteca Nacional. Es única función. Mírame, no se lo pierdan. Vamos a estar con las entradas en teletipa. Perfecto. Te ruego, por favor, que vayas a tu casa a dormir. Sí. No, a apachurrar a mis hijos. Que hay esta bajona la conversa, no ha que ver. A apachurrar a mis hijos. Te quiero decir, low bat, dos rayitas. Una rayita vas a consumir de acá manejando a tu jato y la otra rayita apachurrando a tus hijos. Y de ahí ya saca tu palito salvador y conéctate al lado. Y ya mañana estarás nuevamente con toda la batería. Una meditación. ¿Estás meditando? Sí. Yo conversé hace poco con... ¡Qué buena! Estás meditando. ¿Sabes quién viene ahorita? Jessica Vega. No te creo. La pata de yoga o clonazepam. Ah, mira. ¿Así? Es una crack. Oye, quiero escucharla. Bueno, yéndome la voy a escuchar. Escúchala, escúchala. Sí, de todas maneras. Y hace meditación y todo. Y yo me muero de ganas de aprender a meditar. Cuando lo he intentado, algunas veces no he podido comentar a mi cerebro hace más ruido. Es parar tu cerebro, ¿no? Y para mí la danza es meditar, pero he empezado ya a hacerlo sin movimiento. Fishman me contaba que medita como dos horas y media al día. Ah, esos son los cracks, pues. Esos son los masters, ¿no? ¿Tú cuánto meditas al día? No, pues yo quince minutos. Y eso, ¿ah? Pero igual. A veces cinco. Y ya no lo hago. Sí. Cinco, pero ya con cinco, con respiración, ya estoy. La chata que viene también es una crack meditando. Sí. Nosotros, tú y yo, necesitamos ese tipo de cosas. Necesitamos meditar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chao, Bania. Te agradezco y te felicito mucho. Gracias. Gracias por la invitación. Felicidades. Y ya volvemos aquí en Capital. Vente y encendrarte. Vente y encendrarte.